Gracias, buenas noches. Los besos del niño Dioser Félix están siendo velados en la capilla B de esta funeraria blandino de la avenida Abraham Lincoln, donde se han dado cita familiares y amigos. El niño falleció el pasado miércoles tras recibir un disparo durante lo que sería un presunto atraco en la circunvalación de Santiago. Al ser abordado por la prensa, el padre del niño de 9 años dijo que Tomás Espinal Morel, quien es señalado como el autor intelectual, era como su hermano y que nunca pensó que éste le haría daño a su familia. El padre del menor también dijo que esperará que sea la justicia divina quien se encargue de los involucrados en el asesinato de su hijo. De acuerdo con la Policía Nacional están arrestados Luis Ángel Vargas Brito de 18 años, Darlene Javier Mercado Martínez, César Junior Ulloa Cuevas, José Manuel Almonte Santana, alias Buki, de 20 años, y Elían Martínez Sánchez, alias Odalis, de 22 años, señalados como los autores materiales del crimen. Mientras a Tomás Peña Morel, apodado Tomasito, se le atribuye la autoría intelectual. El cadáver del niño estará siendo expuesto hasta mañana sábado a las 4 de la tarde en esta funeraria y la próxima semana será enviado hacia Estados Unidos para recibir cristiana sepultura. Eso es todo lo que tengo desde la funeraria Blandino. Yo retorno contigo al estudio. Te agradecemos.